La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, acompañó a la gobernadora Mara Lezama al Festival Infantil Reyes Magos, que realizó el sistema DIF Quintana Roo en alianza con el DIF municipal, con el propósito de fomentar la unión familiar a través de las tradiciones y la sana convivencia. También recordó que durante la 32ª sesión ordinaria del Cabildo, de este viernes se declaró el 2023 como Año de las Niñas y los Niños Cancunenses, poniéndolos en el centro de las acciones y esfuerzos al ser una inspiración y motivo para construir juntos un mejor Cancún. Además, junto a la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la primera autoridad municipal entregó calzado a 400 niñas y niños en situación vulnerable en las instalaciones del DIF Benito Juárez. El festival se llevó a cabo una feria infantil con juegos de canicas, ponle la cola al burro, aros de botellas y pintacaritas, entre otros. Además, cada uno de los infantes recibió un kit de Día de Reyes que contenía una rebanada de tradicional rosca, bebida y juguete. Las niñas y niños cancunenses participaron en la rifa de mil regalos como bicicletas, patines, autopistas y juegos didácticos para bebés, que fueron entregados por las autoridades estatales y municipales. Informo para Notivision, Víctor Salazar.